Espacio Vital Saludamos al doctor Elmer Huerta que nos trae su Espacio Vital y queremos conocer doctor qué es la enfermedad psicogénica de masas, ¿no? y cómo podemos explicar cuáles son los motivos de este fenómeno ¿Cómo le va doctor? Bienvenido ¿Qué tal doctor? Buenos días ¿Estamos con el doctor? Sí, en breve le hacíamos la pregunta al doctor porque hace unos instantes, si se los vamos a recordar teníamos un reporte justamente desde Chiclayo con nuestro compañero Henry Urpeque acerca de 120 alumnas que se habían desmayado en lo que era una actividad con todo el nivel de secundaria él nos señalaba que se le había puesto una música para... Cristiana Cristiana, ¿no? para entrar en calma y hacer unas reflexiones pero bueno, hablamos del tema, doctor, buenos días Buenos días, Joana, Carlos, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes efectivamente, los oyentes que están con la rotativa del aire desde temprano escucharon el reporte de Jorge Urpeque desde... Sergio Urpeque desde Chiclayo que nos hablaba de este episodio que debe haber llamado la atención de muchísimos padres de familia más de 100 niñas de un colegio, Magdalena Sofía, fueron documentados que se desmayaron en plena clase y que en un episodio empezaron a contagiarse todas algunas se desmayaron, otras presentaban síntomas de asfixia, síntomas diversos y no sabían qué hacer fueron 12 ambulancias, las han llevado al hospital y entonces esto muy probablemente debe ser investigado para la presencia de un microbio, obviamente pero por lo rápido que ha aparecido, por lo rápido que se han disimilado los síntomas esto podría, podría calificar este Carlos, Joana, como lo que se llama enfermedad psicógena masiva también llamada enfermedad sociogénica masiva, trastorno psicógeno masivo, histeria epidémica o histeria colectiva esto implica la propagación de síntomas de enfermedad en una población donde no se demuestra ningún agente infeccioso responsable del contagio en esta enfermedad psicógena masiva, los signos y síntomas de la enfermedad se propagan en cuestión de segundos rápidamente, afectando a los miembros de un grupo cohesivo ¿verdad? entonces esto es lo que diferencia de una infección pues ningún virus, ninguna bacteria va a causar daño en segundos en dos, tres, cinco minutos en un grupo de cien personas eso no existe en la biología entonces cuando eso ocurre en este grupo se habla de esta enfermedad psicogénica masiva cuya causa profunda no se conoce en realidad se ha investigado muchísimo de estos hay ejemplos en cantidad en todo el mundo se manifiesta generalmente en niños puede ser también en adultos se han presentado en fábricas, se han presentado en muchísimos lugares en la historia de la humanidad las famosas tarantelas italianas que hasta ahora se bailan eran episodios en los que durante semanas miles de personas salían a las calles a bailar etcétera y algunas incluso se desmayaban son episodios psicogénicos colectivos así es que yo creo que lo que hemos presenciado lo que se ha presenciado en Chiclayo podría calificar como una enfermedad psicógena masiva Doctor, ¿y podría tener alguna relación con situaciones de estrés? Cuando se han investigado esto, por ejemplo incluye cierto tipo de elemento común de sonido o de visión por ejemplo la música que les han puesto a estas niñas quizás esta música en alguna de las chicas causó que se emocionen porque la música nos emociona, eso lo sabemos muy bien y que hayan empezado a presentar algún tipo de síntoma las que estaban alrededor de ellas se contagiaron porque esto se contagia el mejor ejemplo de que estas emociones se contagian Carlos, Joana, lo vemos en los estadios todos los fines de semana cuando tú tienes 80 mil personas todas están contagiadas por la emoción de un evento deportivo pues es igual aquí una, dos, tres empiezan con un problema las niñas que están alrededor miran, se contagian imitan eso y en cuestión de dos minutos, tres minutos tú tienes que 100 niñas se contagiaron de lo mismo Bueno, que es efectivamente lo que ha sucedido en este colegio de Chiclayo Doctor, muchas gracias por ayudarnos también con esa explicación todavía hay cinco escolares nos decía nuestro compañero Henry Urpeque que están por diversas cuestiones siendo observadas en un centro de salud pero el resto de las escolares ha sido dada de alta ¿qué tenemos hoy miércoles 22 de mayo? Hoy día a las 5 de la tarde vamos a tener nuestro consultorio vital especializado en el cual vamos a responder las preguntas de nuestros oyentes Perfecto Un abrazo al doctor Elmer Huerta que siempre nos acompaña en Espacio Vital 7 con 29 Pausa, titulares Volvemos en breve con más en RPP La Voz de Todo el Perú